Hola a todos chavales, soy Spani4Hound y aquí estamos en el InfamioFishLight vamos a ir a Arenas de Combate, vamos a hacer esto que no lo he hecho aún está en modo libre, Arena Alpha, Rescate, vamos a Rescate vamos a derrotar las proyecciones de matones para salvar rehenes pues nada, vamos a hacerlo, esto que es, Arena de Combate, elige Atuendo estupendo, voy a poner esta, esta misma, vamos a ver cómo es iniciando Arena de Combate, de Curtin Kai, ole, Kai a ver qué cojo le tengo que hacer, viene un Rein yo, hace tiempo que no juego, eh eh, 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 bullallo, nace vale, gana a punto por derrotar enemigos y rescatar rehenes ok esto que es, el multiplicador aumenta al ganar punto, los multiplicadores más grandes requieren cada vez mauntos, ok vale, supuestamente he revivido, bueno, ya he salvado un rey ¿y dónde está eso? el multiplicador se reduce si pasa demasiado tiempo sin dañar a un enemigo, conseguí punto vale ostia toma, toma, toma oh, oh, oh que buena la verdad que este juego es muy frenético, a mi me encanta un montón, tío es un juego que, la verdad que me lo he divertido un montón de bien ostia bom, 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 venga, toma está puesta como en modo francotirador ay, ay, ay que buena, chiquillo viene un rey guau 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 gu ¿Ven? O sea, si ustedes ponen ahí esa cámara Podéis ver el... Si no logran salvar 5 Rehen en la misión fracasará Vale, vale, vale ¿Y dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Yo no los veo, tío O sea, no veo a Rehen, que diga Vale, Rehen tiene esto aquí Es un poco manco porque es que, tío Hola, ¿qué tal? Uf, uf, uf Venga, esto de ahí Ven lo que decía, pongo cámara lenta Y sale como brillan su... Su sitio, diría yo Su debilidad, en verdad Donde puedes matarlo rápido, ahora A ver, pierna Cabeza, hombro Entrebrazo, de todo, de todo, de todo Hostia Tengo que curar, me tengo que curar Y me tengo que curar, tío Ey Aquí Qué guapada, chaval La verdad es que es un juego que... Me ha gustado un montón y todavía no he jugado el... El nuevo Infamous, tío El MSQ Eso aún no lo he jugado, tío Vale, vale, ya estoy viendo ya dónde está Vamos Es que es una pasada, tío Es que es como corre un... Tiene máquina de juego Un puñetazo del niño Otra la boca Toma Vale, 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 vale Lo te flipes, lo te flipes Venga, otro más Vale Ok, ok, ok ¿De dónde me dispara? Vale, siguiente rehen Más fuerte y más rápido Aquí vamos a sufrir tela Erren, erren ¡Pon! Eso te ha gustado, ¿eh? ¡Oh! ¡Mierda! No, erren, que lo iba a tirar Tío, 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 tío Sí, sí, ya lo sabía Vale, aquí hay otro más, tío Vamos, 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 vamos Tú, 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 tú Tú, 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 tú ¿Dónde estás? Ahí, pero es que me vi los putos, tío ¿Dónde es? ¡Uf! Me estoy haciendo aquí ¡Corre! Vale, 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 vale El fuego, el fuego ¡Pon, pon, 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 pon! Y ahora voy a enseñar una técnica especial que tiene Este personaje Que está un montón de guapo Que es como una especie así Como de remolino Así, un torquillino Yo qué sé Algo raro guapo Y mola, tío, y mola A ver si lo lanzo cuando hay un montón de gente más ¡Oh! Jotad la boca Mira, el rey donde está, coño Mira, el rey muerto Joder, tío Ha muerto un rey Y yo estoy jodido, eh Tengo que curarme Tengo que chupar Electricidad Ahí está Vamos, vamos, vamos Rey en peligro, rey en peligro Eh, eh, que me caigo Buena, 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 buena Venga, vamos Mira, por ejemplo Todo lo que hay allí Ahí sí puedo hacerlo Mierda, pero es que hay un Mira, 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 mira ¡Uuuh! Toma, papito ¿Cómo hace eso? Pero es que es como un torbellino de luz así Qué guapo, tío Cómo mola Pues claro Le he muerto, pero qué cojones Y lo acabo de salvar A lo mejor Pero he visto que había otro por ahí Vale, vale, vale Otro rey por ahí, creo Me parece que está abajo Sí, ahí está ¡Morrió, hijo de puta! Toma Venga Vale, un poquito de salud A ver, a ver, a ver, a ver ¿Hay más rehen o qué? Sí, tiene que haber dos más Y bueno, dos rehenes que he salvado No sé Qué cojones Qué cojones ¿Qué está pasando aquí? Tendría que salvar cinco Vale, vale, vale Tú, déjale reen No, muerto, tío Joder Venga ya, no me jodas ¿En serio? Yo, y lo toma por culo ya, hombre Wow, 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 wow Estoy súper en racha, eh ¡Eh, eh, eh, eh! Que me estoy quemando, coño Vale, tengo que recuperarme ya De salud Vale, ya veo, ya veo algo Ya veo algo Por ahí ¡Pum! Eso se dice llamarlo en la boca ¡Pum, pum, pum! ¡Uf, uf! Las cosas van a empezar a complicarse Disfruta ¡Más todavía! Yo Todo va por culo Vale El rey está para allí Vamos, 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 vamos Vamos ¡No, mierda! ¿Dónde está el rey? Tiene que estar por ahí La planta baja ¡Esa! ¡No, no, no, no! ¡Joder, tío! ¡Me da un dios! Ha caído La cuestión Vale A ver Arena alfa Rescate Análisis de combate Vale, eh Vale, se mejora Disponible Perfecto Vamos a ver Que puedo mejorar ¿Esto qué era? Vale Esto es Importante, tío Vale Jugar otra vez Para ir destino Vamos a jugar otra vez Sí ¿Por qué no? Vamos a jugar otra vez A ver qué pasa Y tengo que ir callar Y tengo que ir callar Que me he puesto a mirar A capturadores Si estaba grabando bien o no Vamos, vamos, vamos La cuestión es que no tiene que matarlo, tío Eh, 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 eh Vale, esta vez vamos ya en serio, ¿vale? Vamos ya en serio Lo otro ha sido de plan entrenamiento Y ese tiene que estar aquí Eh, eh, eh No fliparse No fliparse Vamos en serio ya Vale Otro más Ok, 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 ok Vale, ya he encontrado El siguiente rehen Que está por aquí Ya Toma Vale, vale Ren, rehen, rehen ¿Dónde está? Vale Vale, perfecto ¿Perdón, de abajo o arriba? Ah, vale Arriba Arriba Uff Uff Eh, eh ¿Dónde vas tú, gitano? Dando una paliza gitana el cabrón A ver Oh, la boca Perfecto Vale Mientras que aparece el siguiente rehen No me parece que no juega esto Esto lo pongo demasiado fácil Esto Según como se mire Según como se mire Buena, buena Buena, 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 buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Vale, de momento no hay ningún rehen más, ¿no? Que le haya salido Bueno Ah, vale, ahora sí Ahí está Uff No, mierda Están disparando Están disparando Y yo tengo que curarme también Obviamente No No, 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 no No, 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 no Desafío superado Vamos a relentizar a la gente Vale, y yo te chungo, yo te chungo, tengo que salir ya Necesito electricidad, electricidad No asomes la cabeza, amigo, no asomes Que después pasa lo que pasa ¡Hostia! Y eso sí que no me he dado cuenta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? En serio, estoy aquí salvando rehenes Pero es que no me lo dan Que me he superado o algo así Vale, ya lo veo, ya lo veo Estoy un poquito lejos Y no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Y no veo nada, ¿sabes? Y no veo nada Vale, recupero un poco ¡Uf, tío, todo lo que hay! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Uf, qué buena me ha salido esa! Vale, rehen va a salir ahí ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uf! ¡Uf! Yo no hubiera hecho por eso Hubiera muerto rehen seguro, algo ¡Eh, eh! ¡Que muero yo! ¡Que muero yo! ¡Estáte bien atenta, güey! ¡Oh, no lamentas! Sí, 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 sí Tranquila, tranquilidad Tengo que recuperarme, tío ¡No, he muerto! ¡Mete ya! ¡Cojones! ¡Ah! Bueno Me parece a mí Me parece a mí Que esto ya está Completado Me parece a mí Si no vamos a Vamos a probar otra cosa Sí Me parece que está superado esto ¡Ah, no! Desafío de arena Completado O sea, 2 de 5 Desafío global Completado 15 No lo sé Vamos a probar este Lucha contra oleadas constantes De proyecciones Puntaciones de DUP Y de demonios Mmm, interesante Como llevamos 17 minutos Me parece a mí, sí Eh, vamos a hacer esta Y vamos a ver cómo es Vale, ¿qué tenemos que hacer? Vale, logra puntuaciones de 10.000 puntos Supervencia alfa bronce Con la lava Repartir ¡Uy! Se me ha pasado No pasa nada Yo sé que hay algunos enemigos que son un hijo de puta Son muy chungos Oh, ¿qué pasa? Esto es lo que pone Bueno, como para ustedes No la lleva Que yo vengo a son de pano, ¿eh? No sé ustedes Ustedes venís y lo caos Hostia, qué buena me ha salido ahí Pero porque me ha venido alguien de repente A ver, ¿no? Hostia Dios, habéis visto el demonio ese, tío Hostia, puta Que ahí, ¿no? Ya me habéis cabreado, cabrones No sé qué ha pasado, la verdad No sé qué ha pasado, la verdad Esto lo necesito Vale Hay un punto rojo ahí No, a blanco, perdón Con esto Vale Creo que ya Ey, 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 ey Tranquilo ¿Y esto? ¿Sí? Hostia, puta Eso que ha sido el tío Vale, un demonio Ey, ey, ey Esto es muy chulo Vale, tengo Me parece a mí Hay que matar los Los circulitos que le rodea Y después en sí Matanla a él Vale Ahí hay otro Android Esto Un drone Absorbe Potencia de oro De momento estás bien Pero cuánto aguantarás Pues no lo sé Estás prendiendo A prueba, ¿eh? No pasa nada No vea No vea No vea No vea No vea Eh, retira Uf, cuando van por ti Van por ti El Shuntor La quiere así Pero Sin saber cómo ¿Sabes? Ha sido la mega Polla Oh, bien Oh, no me jodas ¿Sí? Una victoria Forever ¿Cómo se nos acogió? Ey, ey, ey Eso no me ha gustado Me están dando pal pelo Me están dando pal pelo Surve, surve, surve ¿Qué cojones es eso, tío? Es Shungo, la verdad Es Shungo Uf, ahora sí Vamos y vamos y todos muertos Uf, qué plepiña Dios, qué despreguincia, chavales Toma ya Y logro Toma ahí Chupate ese Ey, 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 ey Vale Hay algo aquí Que me está diciendo Que hay un punto blanco No, 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 no ¿Dónde está? Ahí está Vamos, vamos, vamos Ey, que me está dando, tío Por culo, cabrón No me toco los huevos Wow No, pero que son jodidos, eh Vale, otro desafío Superado Pues muerto Bueno, chavales Espero que os haya gustado Espero que Espero que os haya divertido La verdad Yo por lo menos sí Y bueno, que puedo deciros Que si queréis más Pues ya sabe Dejadme en los comentarios Subiré un montón de gameplay De todo lo que tengo En la Play 4 La verdad Porque es que Aparte de haberlo jugado yo solo Pues ya que tengo la capturadora La capturadora Pues la voy a aprovechar Y bueno Vamos a seguir después En otro gameplay ¿Vale? Iré Vamos a ir haciendo Los que me quedan aquí Hasta que me salgan los nuevos Ya le iré dando caña Y bueno Espero que os haya gustado Este gameplay De Infaum Y nada Darle a like Comentar Suscribiros Si no lo estáis Y hasta la próxima Adiós